¡Hola a todos! Soy CapturedLeak27 y hoy estamos en... Sendan Kagura Shinobi Parsas Es un juego de Steam que está rebajado gracias a las ofertas del verano Así que me lo he comprado enterito y lo cierto es que llevaba mucho tiempo queriendo jugar a él Y casi me llego a comprar la PS Vita únicamente para jugar a este juego Porque solo lo conocía en PS Vita o al menos era la consola más barata Pero ya da igual porque afortunadamente para mí también está en PC Y me lo he podido comprar gracias a la excusa de las rebajas Este juego se resume en ninjas peleando y boobies Sí, más o menos yo creo que ese es el resumen Nada, también tiene un anime que me he visto y la verdad es que está bastante bien Y no solo por las boobies Ay Dios, muchos me van a acusar de pervertido por jugar a esto Ya que, vamos allá Lamentablemente el juego solo está en inglés y en japonés Pero bueno, da igual, no es el primer juego que me paso ni en inglés ni en japonés Así que parece que podemos elegir una de las tres escuelas Mmm, en el anime solo salía esta escuela y precisamente la otra que no está aquí Bueno, pues escogeré la que me conozco ¡Venga! Mira, tenemos nuestra propia base de operaciones Según lo que me han contado en los diálogos parece que ya ha pasado un año desde que entraron en la escuela De acuerdo, vamos a las misiones Vale, para hacernos un poco los controles vamos a hacer esta misión Que se supone que es una misión personal para los personajes De acuerdo, empecemos por Asuka Y empezamos Oh shit What the fuck, ¿qué es esto? Me vienen miles de enemigos Lol, ¿qué he hecho? No lo sé, pero tengo que aprenderme rápido los controles Ay, mierda Me están dejando el culo roto Literalmente Pero dejadme que me levante Dejadme que me levante Ahora, ahora, ahora Vale, vale Venga, empieza el contraataque Vamos, zurrales Ay, 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 que viene a por mí Socorro What? No sé Vamos ¿Cómo muevo la puta cámara? Ay, Dios Más todavía No Tengo que hacer algo ¿Pero cómo me levanto rápido? Lo estoy dando todos los putos montones Y no hay forma Ay, mierda ¿Qué me está haciendo ahora? Me va a matar, ¿verdad? Ya te digo que me va a matar Ya, ya No te cebes Au Me han destrozado Vamos a intentarlo de nuevo Ha sido demasiado humillación Bueno Al menos ya aprendí Cómo prepararme rápido De un golpe Au Lo que sigo sin dominar Es la maldita cámara Socorro Me están haciendo demasiado daño Morid, capullos Morid No podéis vencerme Soy demasiado pro para vosotros Vale, venga Parece que ya solo quedan tres Vamos Bien, la reviento Venga, puedo hacerlo Ay, mierda Han venido los refuerzos Oh, mira La hemos dañado Perfecto Venga A reventarles Au Y me volvieron a matar Au Son demasiado crueles What? ¿Qué mierda he hecho? Lo Lo Me transformo como una Magical Girl Oh, mira Ahora mis ataques son más potentes Venga, Katsune Que te voy a reventar Vamos Ven aquí Que te voy a dar un duro contra el muro Oh, sí Ya te digo que sí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora ya no podéis conmigo, eh Au Al final me va a matar Ya verás Todo porque no sé lanzar el maldito Hidenimpo Otra vez me lo lanza Y me destrozo por tercera vez Bueno Ya me han humillado suficiente Vamos al tutorial Bien Después de un gran y largo entrenamiento estoy preparado Espero que estés lista, Katsune Porque no vas a tener ninguna posibilidad ¡Vamos allá! ¡A matar! ¡Oh, sí! Ya te digo que sí Esta vez no vais a tener ni media posibilidad Es que os voy a dejar el culo como la bandera de Japón Oh, yeah Ya te digo que sí No No podéis conmigo No Definitivamente tengo que ganar Y... ¡Ahora! ¡Aquí viene! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! He aprendido He aprendido He aprendido a utilizar el Hidenimpo ¿Qué os ha parecido esta? ¡Y... ¡Y... ¡Toma golpe! ¿Y bien, Katsune? ¿Qué tienes que decirme ahora? Ahí se fuera pobre Y la victoria es mía Y de Asuka, claro ¡Bubis! ¡Oh, shit! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes son todas estas personas? Haruka ¿Quién es ella? ¡Oh! Aquí viene la malota Pues venga Si crees que me puedes vencer ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué te ha pasado? Parece que has sufrido un golpe ¡Hostia! Está venido por mí ¿What? ¡Oh, shit! ¡Retirada! ¡Eh! ¡Lol! Ahí está el... El de beso de la muerte Pues no eres la única Que tiene una habilidad especial ¡Mira la mía! ¡Ahí va esa! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te ha parecido? No eres la única Que sabe hacer cosas genial, ¿eh? Y espera Que no he terminado Todavía tengo mucho más para ti ¡Ah! Y otro Hideninpo ¡Y... ¡Toma, golpe! ¡Oh, yeah! ¿Qué te parece? ¡Hostia! ¡Que viene a por mí! ¡Ahí estamos! ¡Toma! Y te combino con otro Hideninpo ¿Te he dado? ¡Ah, sí! Te he dado Y te reviento Con ataques normales ¿Se terminó? ¡Oh! ¡Es que todavía quieres seguir! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio piensas Que esa cosita me va a dar? ¡Ay, qué inocente! ¡Hala! ¡Se terminó! ¡Bubbies de la victoria! Venga, vamos con la historia principal A ver qué me cuenta Parece que no he estado entrenando Mira, ahora sí están las 5 juntas Y Asuka bailando ¿What? ¿Quiénes son esas? Oh, creo que son la escuela rival ¿Por qué la de la izquierda Tiene esa máscara? Y la de la derecha Es super kawaii Con esa carita Me recuerda a Hibari Una Battle Royale Parece que por ahora se van Pero nos han declarado Una Battle Royale Oh, se han ido menos ella Oh, oh Esta nos quiere llevar a una trampa Esta conoce a Ikaruga Parece que solo va a haber Una forma de arreglar esto Aquí viene el combate ¡Hostia! Pedazo de armas tiene la tía Esto es un shinobi Un carnicero ¡Hostia! ¡Tramposa! ¡No vale! ¡Yo estoy solo! ¡No puedes traerte A tus amigas contigo! ¡Oh, demonios! Y yo con un personaje De nivel 1 Que no conozco ¡Oh, mira! Tal y como pensaba Su máscara se le está cayendo Hombre, es que No habría tenido mucho sentido Que se le desprendiera la ropa Y la máscara no Venga, si consigo dañarla Lo suficiente Seguro que soy capaz De ver su rostro ¡Así que venga a luchar! ¡Pero por qué siempre Envaina el arma Cuando termina de golpear! ¡No lo entiendo! Bueno, en Sensei Ya me explicaron Que una katana Tiene más fuerza En el momento En el que la desenvainas Pero no sé Lo suyo es un poco exagerado ¿No? ¡Oh! ¡Le he podido ver la cara! ¡Joy! Es muy guapa No sé por qué Se pone la máscara esa ¡Oh! ¡Ahora da mucho más miedo! Bueno, yo todavía Tengo mucha vida No tendría un sentido Transformarme ahora Voy a esperar A ver si me dañan Un poco más Y mientras tanto A ver si puedo encargarme De todas estas muñecas De papel ¡Hoy va! A ver qué lanza ¡Hostia! ¿Qué mierda? ¡Lol! Eso asusta más Que el conejo de Hibari ¡Au! ¡Ay, ay, ay! Me va a matar Tengo que transformarme ya A ver quién ríe ahora ¡Ahí va! Esta vez te voy a destrozar Toda la máscara Bien, vamos a ir preparando el ataque A ver si te salvas De esto ¡Guapa! Y... Bien, bien Le he dado ¡Buena esa! ¡Au! ¡Joder! No se quiere rendir Pero no importa cuánto luches ¡Ganaré! ¡Joder! Vaya pelea de desnudos ¡Aléjate un poco, Ikaruva! A ver ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Oh, mierda! ¡Fallé! ¡Oh! ¡Toma! ¡Bien! De alguna forma Me las he apañado Para darle Conseguido ¡Wow! Bueno Al menos ya le hemos visto La cara Y las boobies Su personalidad Ha cambiado Totalmente ¡Ay, pobrecilla! Ahora que no tiene La máscara Está mostrando Cómo es ¿Cuál? ¿Qué dices? Es de las más guapas Que he visto En este juego ¿Y quién es la familia Tyro? ¿Hace competencia La tuya? ¡Ah, mira! Le están preguntando Por la Battle Royale A ver qué dice Vale Me lo imaginaba O sea Que básicamente La Batalla Royale Va a ser que Estas 5 chicas Van a enfrentarse A las otras 5 chicas De esa otra escuela Y Hibari Y su conejo kawaii Se enfrentan ¡Oh! A Ikaruga Bien Vamos allá ¿Aló? ¿También a Katsuragi? ¿Qué es esto? No No me jodas ¡No me jodas! ¡Socorro! No puedo vencer Ni a una ¿Cómo voy a derrotar A las dos? ¡Retirada! Huye como la cobarde Que eres Bueno El cobarde soy yo Bueno Hay que luchar No voy a ganar Este combate Huyendo En serio No tengo Ninguna posibilidad Solo vencer A un jefe Es difícil ¿Cómo voy a vencer A dos? ¡Lol! ¡Pues está siendo bien fácil! Bueno Me imaginaba Que les habían puesto Menos vida Al ser dos Pero joder Es exagerado Unos cuantos botes De Hibari Y casi la mato Bueno Ahora empieza Lo complicado Me están dañando Ahora Toma Toma Bomb Bomb Hostia me he dado Aquí viene Ella también se transforma Yo es que todavía Tengo bastante vida No es necesario Que me transforme Hostia No me jodas No Ahí ahí Me está dando No Retirada Vale Ahora si tengo Que transformarme Rápido Joder Que poco ha faltado Venga Hibari Muestra tu poder Ahí Tu chándal Super kawaii Solo le faltan Unas orejas De conejo kawaii Y vienes A por mi sola Grave error Ahora te derrotaré Con el pompón Vencida Uff Bueno Katsuragi ha caído Pero me falta Ikaruga Joder Se tropieza Todo el rato No te burles Tanto de mi Que aquí viene Mi Hideninpo Y da igual Como sea Te lo vas a tragar Estás demasiado cerca Uff Que te ha parecido Esa Y espera Que no acabo Y para rematar Ah Si ya te has muerto Oh Mierda Tal y como pensaba Esto no se ha acabado Ahora viene Asuka Y ya ¿En serio? 4 contra 1 ¿Cómo se puede ser tan tramposo? Uff Pues a luchar de nuevo Venga que todavía no hemos terminado este combate Y ya está Y ya está He matado a Yagyu Bueno He matado a las dos Las he matado antes de que pudieran transformarse Ay que buena Y su pose de la victoria En serio Esto es demasiado kawaii para mi No puedo seguir 3 están con la ropa destrozada Y las otras dos no tienen un rasguño Porque me las he cargado Antes de que pudieran recibir daño Es una frase un poco rara Pero en mi cabeza tiene sentido Y hasta aquí el vídeo de hoy Después de haber visto el anime hace unos años Y haber querido jugar al juego Finalmente lo he conseguido Gracias rebajas de verano Si queréis estar al tanto de mis siguientes novedades Tenéis mi twitter en la descripción del vídeo Y también mi otro canal DialingStream37 Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Bubis!